La maestría en Dirección Estratégica de Mercadeo de Universidad Da Vinci de Guatemala está diseñada para ayudar a los profesionales a mejorar sus habilidades en el mercadeo y la dirección estratégica. El programa se centra en la comprensión de los principios básicos del marketing digital, la aplicación de la Big Data, la dirección, la planificación estratégica de mercadeo y la gestión de marca e investigación del mercado. Los estudiantes también aprenderán cómo desarrollar estrategias exitosas de publicidad y promoción, cómo llevar a cabo análisis de rentabilidad y cómo implementar el marketing digital. Esta maestría de dos años es ideal para aquellos profesionales que desean avanzar en su carrera profesional, obteniendo los conocimientos y las habilidades necesarias para desempeñar un papel exitoso en la dirección estratégica de mercadeo. Para más información, comunícate con nosotros al PBX 2328-3333, donde con gusto te brindaremos más información. Universidad Da Vinci de Guatemala, educación para crear un mejor futuro.